Ya levantó otro la voz. El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó tener responsabilidad en la crisis de la Policía Federal. Nadie lo ha dicho, pero ya él dio un paso adelante para decir a mí que me revisen. De ninguna manera acuso o recibo de los señalamientos que hizo el presidente, dice este que es senador priista, luego de que el titular del Ejecutivo afirmó que la corporación se echó a perder en el sexenio pasado sobre quiénes podrían estar detrás de las protestas. El tabasqueño contestó que se sabrá. Ya lo vamos a saber. Aquí todo se sabe, remató. Es que el jueves pasado López Obrador sostuvo que había mano negra en las protestas. Esto se manejaba desde los sótanos de Bucareli, como mencionó alguno de ustedes aquí en este momento, diciendo que había esa mano negra que salía de los intestinos del gobierno anterior. Bueno, pero es una acusación muy vaga, ¿no? Es decir, y usando términos coloquiales, ni siquiera es una acusación formal, ¿no? Y decir, se echó a perder todita. Hasta el último miembro de la Policía Federal está corrupto. Pues no es cierto. O por lo menos no hay una verdad total. No, es que es un problema inesperado y están reaccionando como gallinas sin cabeza, de veras. No se esperaba Néstor. Además, fíjate que ya están metidos de plano de lleno y ahora lo que más les indigna ya no es lo anterior, sino la aseveración de que su cuerpo no va a durar. Va a tronar, va a desaparecer. Si quieren unirse a otras tareas, desempeños oficiales, serán bienvenidos. Pero ustedes ya no van a tener la personalidad, repito, que antes tenían y que nos parecían los más respetables, los más confiables. Impresionante. Sin duda hubo casos en que llegaron a coludirse con los criminales en algunas regiones. Pero no había duda que en su mayor parte la Policía Federal llegaba e imponía el orden y se acababan los conflictos. Te voy a recordar un hecho a todos ustedes. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México había tejes manejes, movían personal de inmigrantes que vetó a saber a qué costo iban y venían. Y de repente estalló una inconformidad porque repartieron mal el dinero. Eran policías federales. Y hubo un enfrentamiento a balazos donde quedaron muertos, no sé, no recuerdo si dos o tres de ellos. Y los otros dos que sobrevivieron salieron volados porque la cosa estaba, pero de veras, del cocol. Y se escondieron. Y luego hicieron la acusación, ¿se acuerdan? Sí. Que ellos estuvieron ocultos un buen tiempo y a través, no sé si fue de una revista o algo, hacían declaraciones de todo el movimiento que se hacía en el aeropuerto con complicidad de autoridades de alto vuelo. Bueno, así que de alto vuelo en el aeropuerto que permitían que se moviera mercancía. Y hasta drogas. Era droga. Era un paquete de droga. Y era Palomino. Es más, estos hombres desaparecieron. Nunca volvieron a aparecer. Del planeta, creo que desaparecieron. Desaparecieron del planeta. Palomino y García Luna. Sí, pero era cuando había eso. Pero la policía creo que se renovó, se mejoró. Recordar detalles así, claro que los tiene. Pero también tiene detalles muy buenos contra secuestradores. Los mejores golpes los dio esta policía. Contra el crimen organizado los dio esta policía. Sin duda. Sí, lo estábamos recordando nada más. Sí, como... Como para admitir que había corrupción. Pero en sectores muy íntimos, en elementos muy señalados, ese escándalo no prosperó porque no se investigó a fondo. Y porque los dos elementos que huyeron y se mantuvieron ocultos, como dicen ustedes, no volvieron a aparecer en el mapa. Pero lo mismo que sus jefes. También desaparecieron del planeta y no sabemos absolutamente nada de ellos. Si se cambiaron de nombre, si se fueron a vivir en una isla desierta. De lo que estaban temerosos es de que sus familiares sufrieran represalias porque eran mandos muy elevados de la policía federal los que estaban dentro del enjuague ese. Sí, en el aeropuerto. Se hablaba ahí del jefe, el que manejaba toda la seguridad en el aeropuerto. Y después esto se acalló, se suavizó y ya pasó el tiempo y se nos olvidó. Incluso en esta última manifestación, varios de los elementos a grito abierto decían que investiguen altos mandos, que investiguen a nuestros jefes. Porque por el cobro de cuotas, muchas veces ellos también caen en actos terribles de corrupción, de todo. No, caen en lo más bajo. ¿Por qué? Por la presión de aquellos que están en altos puestos. Va a ser una piedrota en el zapato del presidente actual. Y es un grupo muy numeroso y están muy prendidos. Están de veras indignados por el destino final que les está asignado. Y porque no quieren seguir como elementos de confianza en el actual gobierno. Bueno, han progresado las negociaciones, porque ellos han modificado las resultas de esos su pliego petitorio. Ahora es más aceptable. El último que dieron a conocer es prácticamente decirle sí a todos y se acaba la bronca. El problema es también un poco ese afán de mantenerlo como en secreto las negociaciones y demás. No, se pueden abrir más y no pasa nada. Pues supone que no hay ninguna intención ulterior nefasta. Sino que se quiere resolver el problema y que no haya ninguna injusticia con ninguno de ellos. Ahora, la principal demanda de que les van a quitar una cierta prebenda que tenían por riesgos, por vivir en lugares riesgosos o actuar en misiones peligrosas, se puede sustituir y se les puede ir mejorando. Es que la situación debió haberse planteado como si se dijera, entrar a la Guardia Nacional es un privilegio que hay que ganarse y beneficiarse con ello. Y al parecer nadie se los planteó de esa forma. Es lo que tú señalaste desde un principio, que ni siquiera son los funcionarios de alto nivel, sino los mandos medios los que los atienden. Y como a ellos ni les llegó la información correcta ni la preguntaron, fueron los que generaron el problema. Los que estaban en el escritorio de afuera de la oficina les dijeron, ah, pues no te vas, pues firma tu renuncia. Pero fue generado ahí falta de información, falta de planes concretos para incorporarlos. Eso fue... Como quiera, como quiera que sea, vamos a suponer que así se soluciona. Ya hubo un enfrentamiento, que van a salir piezas rotas de ahí y que no se van a recuperar. Esos van a quedar en nuestro cuidado. Esos resentidos van a quedar cuidándonos. Esos que se zafaron, que se rompieron y que no se pudieron volver a encontrar, van a tener que buscar un trabajo porque tienen todas las capacidades, pero no encuentran una chamba. Todos esos que van a salir ahí, porque además ya nos dimos cuenta que uno de los líderes es secuestrador. Y que ahí anda. Entonces, ¿estamos dando cuenta que en esa maraña de los que nos cuidan? A ver, hay dos puntos que no hemos analizado en este espacio. Primero, muchos de ellos ya peinan canas, ya echaron pancita. Ese era uno de los defectos que le ponían a la Policía Federal. Pero, pues, ¿qué quieren? El tiempo ha transcurrido y para eso hay jubilaciones. El otro, son expertos en manejo de armas. Tienen un entrenamiento a fondo. Conocen el armamento. Ese es el temor que ha existido siempre. Si desapareces un cuerpo policíaco, sobre todo tan numeroso como este, ¿qué te garantiza que no se van a ir con los de enfrente? Tienen que cambiar de bando. Es el origen de los Zetas, ¿no? Los Zetas eran militares y formaron su grupo después. Exacto. Pedro Coronel Rodríguez de Tultitlán tiene 79 años. Héctor, nunca pensé que usted tuviera tan gran debilidad personal. Y me refiero a que casi le aplaude a Calderón por su discurso. Pero no se puede ni siquiera tomar en cuenta el discurso del más grande asesino de la historia. A él y a Salinas de Gortari deberían condenarlos. ¿Y por qué, oiga? ¿De qué los acusa? Un asesino de la historia, bueno. ¿Por qué? ¿A quiénes? ¿La ineptitud de Salito? Bueno, eso, claro, es, ciertamente es una falta administrativa, pero, pero el más grande asesino de la historia, híjole, ponerlo a un lado de Napoleón o de Hitler o de Stalin o de Stalin o... No, no, lo suyo es un exabrupto que no tiene cabida.